Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy voy a explicar en este vídeo actividades que está prohibido realizar durante una baja médica. Es algo que suscita bastantes consultas, mucha gente tiene dudas y está bien grabar este vídeo para resolverlo. También he grabado un vídeo explicando actividades que sí que está permitido realizar durante una baja médica porque son compatibles y por lo tanto no deben generar ningún problema al trabajador o autónomo que está de baja. Podéis encontrar ese vídeo dedicado a actividades permitidas en el final de este mismo vídeo donde enlazaré una pantalla final que os redirigirá al vídeo comentado sobre actividades permitidas. Pero este vídeo, como he adelantado, lo voy a dedicar a actividades prohibidas e incompatibles con un proceso de incapacidad temporal con una baja médica. Prohibiciones que ya adelanto que si el trabajador o autónomo se salta, mal asunto porque puede generarle desde problemas disciplinarios con la empresa hasta problemas a nivel de seguridad social, la pérdida del subsidio por incapacidad temporal básicamente. En otro orden de cosas, citar que hemos llegado a 3.000 suscriptores en este canal. Un número nada despreciable por lo cual estoy muy contento y os debo un efusivo agradecimiento a todos aquellos que seguís el canal, veis algún vídeo de vez en cuando, le dais a me gusta, compartís con vuestros amigos y familiares. Pequeñas acciones que ayudan muchísimo a seguir creciendo como lo estamos haciendo. Por ello reitero mis agradecimientos y os digo que estoy animado para seguir grabando y seguir publicando contenido de este tipo. Sin más demora vamos a ver la cuestión que nos ocupa en este vídeo. Comenzando con las prohibiciones, la primera de ellas es simular la enfermedad o lesión para conseguir la baja médica o alargar indebidamente la misma. Es decir, si el trabajador ha causado una baja médica por un esguince y se ha curado del esguince, debe comunicárselo a su médico y solicitar el alta para reincorporarse al trabajo. Simular que aún sufre dolores para alargar indebidamente la baja médica sería un fraude contra la suya social y contra la propia empresa. Una transgresión de la buena fe contractual con la empresa que podría suponer el despido disciplinario del trabajador. Y en este sentido cabe citar que algunas empresas realizan vigilancias durante una baja médica de trabajadores mediante detectives privados. No es algo muy frecuente pero cuando se tienen evidencias de que el trabajador está simulando o fingiendo una enfermedad o una lesión para prolongar la baja médica, algunas empresas tiran de detective para hacer una vigilancia y comprobar si eso es o no es cierto. Como segunda prohibición durante una baja médica voy a citar las actividades incompatibles con la enfermedad o lesión que padezca el trabajador y que han ocasionado la baja médica, la incapacidad temporal. Y con ello me refiero a actividades que estén contraindicadas por el propio médico y que perjudiquen o dificulten la recuperación, la mejoría o la curación del trabajador para la reincorporación a su puesto de trabajo. Ya he adelantado que tanto la empresa como la seguridad social o la mutua colaboradora de la seguridad social tienen un interés directo en que el trabajador esté cuanto menos tiempo mejor de baja médica y que se reincorpore cuanto antes a su puesto de trabajo porque la empresa soporta las cotizaciones a la seguridad social y además tiene una vacante que ha dejado el trabajador enfermo y que debe cubrir y la seguridad social o la mutua colaboradora de la seguridad social en la mayor parte de ocasiones es quien cubre el subsidio por incapacidad temporal. Por tanto también tiene interés directo en que la baja médica dure cuanto menos mejor. Realizar actividades que perjudiquen la recuperación, la propia recuperación del trabajador es un fraude contra la empresa y contra la seguridad social y puede generar consecuencias disciplinarias a nivel de empresa. Habitualmente el despido disciplinario del trabajador por transgresión de la buena fe contractual y la pérdida de la prestación por incapacidad temporal que está cobrando el trabajador durante la baja. Y con actividades incompatibles me refiero por ejemplo un trabajador que esté de baja por una dolencia ciática en el nervio ciático y que por ejemplo realice actividades en una finca, actividades de cuidado, cuidados agrícolas o ganaderos que estén perjudicando su propia recuperación. En esos casos si la mutua o la empresa se enteran de esta actividad pueden adoptar consecuencias sancionadoras contra el mismo. El tercer punto de esta lista de prohibiciones durante una baja médica es trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. En principio debe entenderse que el trabajo es una actividad incompatible con la baja médica porque en caso contrario el médico no hubiese autorizado esa baja. Sin embargo es cierto que en algunos casos particulares el médico puede autorizar ciertos trabajos. Por ejemplo un trabajador pluriempleado con dos trabajos o con un trabajo por cuenta ajena y otro trabajo por cuenta propia como autónomo. Puede que estos trabajos tengan características diferentes y que la enfermedad o lesión que sufre le impida para realizar un trabajo pero que pueda continuar realizando otro. Por ejemplo si tiene una lesión y un trabajo tiene exigencias físicas pero otro trabajo sedentario el trabajo sedentario podrá continuar desarrollándolo. En esos casos el médico puede autorizar la baja médica para el trabajo con exigencias físicas y autorizar que siga desarrollando el trabajo sedentario sin exigencia física. Existen también otras excepciones las cuales no voy a desarrollar en este vídeo porque se alargaría demasiado. Sin embargo he escrito un artículo en laboroteca.es que podéis encontrar en la descripción de este mismo vídeo donde explico otras excepciones en las que trabajar es posible durante una baja médica. Por ejemplo trabajos benévolos echar un cable a un familiar o amigo siempre que la actividad realizada no sea incompatible con la enfermedad o lesión etcétera. Mucha más información como digo en el artículo cuyo enlace podéis encontrar en la descripción del vídeo. La cuarta prohibición a citar en este vídeo durante una baja médica sería negarse a seguir un tratamiento médico o abandonar el mismo sin causa justificada. Como ya he citado anteriormente el trabajador tiene la obligación de curar su salud y reincorporarse cuanto antes a su puesto de trabajo y ello pasa por seguir el tratamiento prescrito por el médico porque en caso contrario la enfermedad o lesión se puede prolongar en el tiempo y con ello se puede prolongar indebidamente la baja médica lo cual genera tanto perjuicios a la empresa como a la seguridad social. Por tanto el trabajador tiene la obligación de seguir el tratamiento médico prescrito y no abandonarlo salvo que exista alguna causa justificada que deberá exponer razonadamente a su médico. Por ejemplo si algún medicamento le genera alguna alergia o algún problema se lo expone a su médico y se cambia el tratamiento pero en principio existe una obligación de seguir el tratamiento médico. Y la quinta y última prohibición durante una baja médica que voy a citar en este vídeo es no asistir a los reconocimientos tanto del médico de la salud pública como de la mutua colaboradora de la subida social cuando el trabajador se ha requerido para ello. Está obligado a asistir tanto a los reconocimientos de la salud pública que no tienen por qué suspenderse sin causa justificada como también a los de la mutua. Es importante precisar esto porque algunos trabajadores llaman preguntando si están obligados a ir al reconocimiento del médico de la mutua y la respuesta es sí. Existe una obligación tanto legal como reglamentaria de seguir el control que hacen las mutuas de las incapacidades temporales de los trabajadores. No asistir sin causa justificada a uno de esos reconocimientos puede suponer la suspensión durante 10 días de la prestación por incapacidad temporal plazo en el cual el trabajador deberá justificar porque no ha asistido al reconocimiento y en caso de no tener causa justificada podría perder el derecho a seguir cobrando el subsidio por incapacidad temporal. Y hasta aquí este vídeo sobre prohibiciones durante una baja médica. Espero que os haya servido la información del mismo y aquí os dejo la pantalla que os llevará al vídeo donde explico las actividades que sí que se pueden realizar durante una baja médica y que no deben generar ningún problema al trabajador. Y con ello me despido de vosotros, os deseo un buen día, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.